¡Hola! ¿Qué tal amigos del programa Cocina Saludable? Nuevamente soy Olga Villarreal de La Lunada y vengo hoy a traerles una deliciosa ensalada arcoiris. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una exquisita ensalada arcoiris. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Un paquete de pasta de tornillos, una taza de cebolla roja cortada en plumas, una taza de apio cortado en cuadritos, un tomate cortado en cuartos, un pementón asado cortado en cuadros, un rábano cortado en rodajas, media taza de aceitunas, un diente de ajo finamente picado. Para la vinagreta necesitamos dos cucharadas de vinagre de manzana, dos cucharadas de melado de panela o miel, una cucharada de mostaza, dos cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Ya tomaron nota de los ingredientes, entonces ahora sí comencemos con la preparación de la ensalada. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la pasta. Ya la tengo cocinada, ya está lista. Voy a sacarla para que ella se vaya enfriando mientras vamos preparando los vegetales. Esta es una pasta de colores, entonces nos va a ayudar a que nos quede muy linda la ensalada. Listo. Aquí vamos a esperar a que ella se enfríe mientras vamos a cortar los vegetales. Los vamos a ir mezclando acá. Entonces vamos a sacar el apio, lo podemos cortar en cuadritos, cortando así a lo largo. Recuerden que para cortar siempre debemos tomar el cuchillo con estos tres dedos en esta parte y luego acá para apoyarnos. Y estos dedos van sosteniendo el vegetal con las falanges hacia adentro para que no nos vayamos a cortar. Lo que vamos moviendo es el vegetal. Entonces así ya tenemos firmeza en el corte y tenemos cuidado de no cortarnos. Cuando vamos a limpiar el cuchillo lo hacemos hacia afuera. Igualmente para no cortarnos. Y vamos a ir agregando todos los vegetales acá. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar los vegetales con la pasta y presentarla de una manera armónica. Acá el pimentón. El pimentón acá está sin la cáscara. Vamos a ponerlo directamente al fuego sobre la llama para que se le vaya quemando la cáscara. Lo vamos volteando con unas pinzitas para no quemarnos. Que no nos vayamos a quemar las manos. Nos debe quedar bien quemado la cáscara del pimentón. Por todos los lados. Luego la vamos a dejar enfriar. La ponemos en una bolsita. La podemos frotar para quitarle la cáscara. O la lavamos. Ella nos va a quedar así. Con un sabor muy rico, asadito. Y acá el pimentón ya sin la piel, sin las semillas y sin esta fibra que trae por dentro el pimentón. Esta fibra se la vamos a quitar porque también es muy pesada para el colon. Entonces ya lo tenemos listo. Aquí esta partecita donde venía la piel es muy suave. Entonces aquí nos queda resbaloso. Entonces debemos ponerlo por el otro lado. Que así ya nos queda más firme para cortarlo. Vamos entonces a cortar unos cuadritos. Primero juliana y luego así en cuadritos. listos. Y vamos acá. La idea es ir mezclando todos los vegetales. El tomate también lo vamos a cortar en cuartos. Cuando cogemos un tomate o un vegetal redondo, vamos a poner la mano acá para no cortarnos. Si yo lo cojo así y de pronto lo estoy cortando y se me suelta, es peligroso. Entonces lo voy a tomar acá y por la mitad del cuchillo. Y así sí ya. Cortarlo en cuadritos es cortar en cuatro y luego sacar así. Si están muy grandes los podemos cortar por el centro. Para que nos queden más o menos del mismo tamaño todos los cortes que estamos haciendo. Así. Aquí también pueden variar los vegetales de esta ensalada. No tienen que ser exactamente estos. Pueden agregarle otros que les gusten. De pronto que quieran variar. Lo importante es que pues tenga de todos los colores. Que estemos combinando colores. Listo. Tenemos también la cebolla. Esta cebolla es la cebolla cabezona roja o morada. Aquí está cruda. Si queremos las pueden escaldar. Escaldar es ponerla en agua caliente con un poquito de sal. Un minuto. Simplemente para que se le vaya ese picante que tiene la cebolla. Pero si les gusta cruda vamos a ponérsela así, cruda. Un poquito. Bueno, vamos ahora a cortar. Voy a sacar aquí estas semillitas. También es opcional si le quieren sacar las semillas del tomate. Algunas personas que sufren del colon les hace daño consumir las semillas del tomate. Entonces se las pueden sacar con una cucharita si les hace daño. Vamos a cortar las aceitunas en rodajitas. Las aceitunas, bueno, son deliciosas. Si tiene uno que acostumbrar el paladar a este sabor, que es un sabor ácido. Pero la verdad es que es muy rica. A mí me encantan. Si no les gustan, pueden agregar alcaparras o nada. Porque normalmente al que no le gustan las aceitunas, no le gustan las alcaparras. Entonces, esto es opcional. Para el rábano. Vamos a cortar el rábano con este cuchillito. Este cuchillito es corta en una forma muy delgada. Si tienen una mandolina, pues utilizan la mandolina, que esta es como una mandolina manual. Entonces, si no la tienen y no tienen este cuchillito, pues lo hacen con el cuchillo. Simplemente lo importante es sacarlas bien delgadas. Entonces vamos a empezar a cortarlas así. Y a cortar así tan delgado el rábano, pues nos ayuda además a hacer una presentación muy bonita. El rábano es muy bueno porque tiene yodo. Algunas personas lo toman para bajar de peso. Pero como todos los vegetales, pues llenos de nutrientes, de vitaminas y minerales. Hoy estamos trabajando el grupo de alimentos reguladores, que son las vitaminas que tienen las frutas y las verduras. No vamos a mezclar frutas con verduras porque no es una combinación que no se debe hacer. Hoy vamos a mezclar los vegetales con carbohidratos, que es la pasta. Y ya tenemos listo para empezar a armar nuestra ensalada. Antes de continuar voy a preparar la vinagreta. Porque una ensalada es muy importante prepararla y servirlas casi inmediatamente para que no se marchiten los vegetales. Aquí vamos a hacer la vinagreta, que es importante no dejarla, no ponerla directamente en la ensalada hasta el momento de servir. Es mejor, es mejor servirla, servirla en el momento de pasar a la mesa. Si sabemos que a nuestros invitados les gusta la vinagreta, pues se la podemos poner y servir inmediatamente. Si no les gusta, mejor la ponemos al lado y cada persona va adicionando a su gusto. Porque no a todo el mundo le gusta la vinagreta. Bueno, vamos a agregar el aceite de oliva, que son las dos cucharadas. Vamos a agregarle el vinagre de manzana. Pueden usar cualquier vinagre, el de manzana es suave, porque el vinagre blanco pues es muy fuerte. Es mejor que dejen el vinagre blanco para hacer la desinfección de los vegetales. Vamos a ponerle la miel. Si son veganos o no consumen miel de abejas, pueden poner miel de agave o le pueden poner melado de panela también. Esto es para quitarle un poco la acidez del vinagre, simplemente es para eso. Bueno, vamos a agregar sal, un poquito de sal. Pimienta. También si les gusta, si no les gusta, pues no ponen. Vamos a agregar mostaza, es una mostaza natural que viene sin gluten, sin azúcar, viene sin conservantes, es muy natural. Y le vamos a poner un poquito de ajo. Este ajo finamente picado. También es opcional, si de pronto no les gusta. Pues no se lo ponen. No a todo el mundo le gusta el agua, entonces la vamos a poner un poquitico así, apenas picadito. Y listo. Ya tenemos lista la vinagreta. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mezclar los vegetales. Y ya para servirlos, es opcional mezclar la pasta con los vegetales, o servir en la bandeja el borde de pasta, por ejemplo, y en el centro los vegetales, o al contrario, en el centro la pasta y alrededor los vegetales. Entonces, ya depende de la creatividad y de la forma como cada uno quiera servir su pasta. O podemos mezclar también todo, para que se mezclen los colores. Vamos a mezclar la pasta. Entonces, vamos a calcular que nos quede más o menos la misma cantidad de pasta que la misma cantidad de vegetales, ya que no sea ni solo pasta ni solo vegetales. Entonces, la mezclamos acá y la ponemos allí. Deje aparte las rábanos y las aceitunas para decorar con ellos. Entonces, miren aquí lo bonito que se ven todos estos colores. Es una ensalada rica. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner aquí alrededor los rábanos. Así tan delgados se prestan mucho para decorar. Se ve muy bonito. Nos faltó uno. Eso. Y las aceitunas las vamos a poner acá. Y entonces, solamente es que nos quede bien a la vista, que a todo el mundo le guste, que llame la atención. Porque la comida entra por los ojos, recuerden. Ponerle mucho amor a nuestros ingredientes, a nuestras preparaciones. Y presentar una ensalada así, bien bonita y bien rica. Recuerden que estamos en La Lunada. Nos van a encontrar en la página web www.lalunada.com Allí van a encontrar la programación de los cursos presenciales y de los cursos virtuales que tenemos ahora para ustedes. Estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Saludable. Y en www.latiendanaturista.com Espero que me escriban, que me envíen sus fotos, que me cuenten cómo les han parecido nuestros programas, las recetas. Si quieren de pronto alguna receta en especial, con mucho gusto me dicen. Y pues ahí, me encanta compartir con ustedes esa delicia de cocina saludable. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!